Bueno, quiero aprovechar rápidamente para saludar a una linda amiga que ha llegado de los Estados Unidos hace poco y no se pierde en ningún programa de Planeta Deporte. Para Holguita Muro, un beso especial y gracias por la sintonía para ti y para tu linda familia. Gracias como siempre por estar con Planeta Deporte. Bueno, ya que he entrado al plano social, voy a aprovechar para saludarte. ¿Te acuerdas que la semana pasada saludé a unos grandes amigos? No, no, Juanito Silva. Bueno, las chicas se han quedado un poco piconas. Claro, para nosotros no hay saludos. Saludos para Doña Bárbara, Fadua, Carla, Alexandra, Giselle Casis, Claudia, la popular chinita, Giselle Ugarte, Frances, la más conocida como La Pancha y para Mossi. También las integrantes de la Barra Brava de Santa María que, atención, el equipo de Isa All Boys alcanzó el título del campeonato seniors. ¿Ah, sí? Sí, sí, así es que una felicitación para todos ellos. ¿Quién fue el capitán de ese equipo? El capitán de ese equipo, Isa. El Cholo Isa. El Cholo Isa. Y precisamente el equipo se llama Isa All Boys, pero una felicitación especial justamente para Juanito Silva Pro, que ha demostrado que no solamente tiene grandes condiciones histriónicas, sino también gran capacidad goleadoras, al igual que su hermano Roberto, ¿no? Juanito Silva, desde aquí la felicitación fue el máximo artillero del campeonato. Un saludo para toda la gente que integra La Barra Brava. ¿Tú estuviste ahí en La Barra también o no? Espérate, pues, no me cortes, por comandada. No, yo no estaba en La Barra, yo estaba en el... Ah, eso tienes que decir, por hace rato, te estoy dando el pie para que me digas, yo estuve en la cancha, en el campeonato. Yo soy parte del equipo, pero en La Barra, comandada por Mónica, mi esposa. Ah, bueno, con razón, pero así cualquiera juega bien, ¿no? Un saludo para ellos. Así cualquiera juega bien. Bueno, vamos al campeonato, te estaba dando el pie para que me digas, jugué, campeoné, ¿no? Me dejó un rato, pues, contribuí con el equipo, tú sabes que yo estoy un poco mal de la columna, pero igual... ¿Pero estuviste ahí? Ahí estuvimos. Bueno, eso quería que digas. Con nuestro granito de arena. No te cohibas, no seas humilde, pues tenías que hablar mucho. Es que soy así yo. ¿Sí, no? Sí, sí, no puedo. Bueno, vamos con Sporting Cristal. Bueno, vamos con nosotros.